Hola mis amigos suscriptores, Dios los bendiga nuevamente, estoy aquí para servirles, hoy estamos ya 7 de agosto, que les quiero informar, he encontrado varios listados nuevos, o sea que no he publicado, tratando al máximo de encontrarlos, de poder compartírselos a ustedes porque sé que necesitan estos listados y algunos tienen plazo hasta el 12 de agosto, otros deben actualizar y llamar, pero les voy a dar toda esta información para que presten mucha atención. Ahora, los que le está pareciendo que ya lo recibió, antes de empezar rápido, los que está pareciendo que ya le recibió, o sea que consultan aquí que ya lo recibió pero no ha recibido nada, eso le pasó a mi hermana desde el día de ayer, le llamamos, aparece que tuvo un rechazo con el banco, pero entonces que como ya se validaron los datos, entonces la otra semana empezarán a decir por qué banco van a confinar, o sea en cualquier momento, iniciarán, entonces como yo tengo el testimonio o el caso de ella, yo con el de ella puedo ayudarlos a ustedes, los que les aparece que ya lo recibieron y no han recibido ni el primero, entonces muy atento porque yo con ese caso de mi hermana podría ayudarlos a todos ustedes, cómo va a resolver el caso de ella y les va a ayudar también a ustedes, ¿listo? Ahora, ¿qué les quiero decir? Acacias, ¿sí? Acacias, aquí hay un formulario de la alcaldía que ha publicado, dice busque activo a beneficiarios de ingresos solidarios, son 532 que no han cobrado, aquí dice que diligencie este formulario, esto es de la, perdón, acacias.go.co es un formulario oficial de la alcaldía, para que no se preocupen, dice que nombres, número de documento, dirección, celular, que sea nombre de usted y si estaba encarizado o no y en qué cuenta estaba encarizada, o sea, si tiene la biplata, mire, bien organizado, autoriza y lo envía. Entonces, por favor, en la descripción de este video está el diacaso, hagan eso, por favor. Seguimos. Esta es purificación Tolima, dicen que los incentivos de ingresos solidarios que no han cobrado, por favor, deben saber que aquí hay un listado de purificación, miren, miren todas las personas que hay, miren, miren, ahí no sé cuántas, aquí no sé si dice cuántas, pero hay muchísimas personas. Por favor, purificación Tolima, compartan esta información porque, miren, los que están pendientes por 640.000. Sí, por favor. Seguimos. Este es el listado, esta información para Yotoco, 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 yo creo que era Yotoco del Valle del Cauca. Dicen que por favor se comuniquen al 317-289-9628. Vuelvo y repito, 317-289-9628 para actualizar datos que no han recibido ningún ingreso solidario en Yotoco. Creo que Yotoco, Yotoco. Bueno, Valle. Seguimos, listado de ingresos solidarios de Lérida Tolima. Lérida Tolima. Dicen que el listado de ingresos solidarios, favor, comunicarse urgente al 315-219-6187. Ahí están, miren, todos los datos, miren. Hay 9 páginas de Lérida Tolima para que por favor llamen y actualicen sus datos, su número de celular, su cuenta bancaria, para que les consignen. Ahí están, miren, 315-219-6187 para que por favor se comuniquen. En la descripción de este video también encuentran estos listados. ¿Listo? Seguimos. Listado de beneficiarios de ingresos solidarios de Moniquirá, Boyacá. Moniquirá, pues, aquí hay un listado. Yo ya lo abrí. Son 9 páginas también. Ahí están todos para que por favor, aquí lo que dice es que actualicen datos. Llamen a Prosperidad Social. Hoy no se puede porque, bueno, hoy es festivo. Yo creo que el lunes, con la voluntad de Dios, llamen al... Yo ya les enseñé que por celular 031 pueden llamar al 018-091-95-600 o 031-595-4410 desde un celular. Pueden llamar. ¿Listo? Seguimos. Este listado de Moniquirá. Vamos a ver, digamos aquí. Urgente para que ustedes compartan este listado de Moniquirá. Seguimos. Nilo, Nilo, Cundinamarca. Por favor, comunicarse por WhatsApp o llamada al 313-319-6581. Vuelvo y repito, para los de Nilo, Cundinamarca. Por WhatsApp o por llamada. 313-319-6581 de lunes a viernes. Pero hoy creo que es festivo o no, pero de igual manera envía el WhatsApp. ¿Listo? Seguimos. yarumal.gov.co. Alcaldía de Yarumal. Escuchen muy bien. Yarumal está buscando a las personas que por favor se comuniquen al 853-8098 o dirigirse a la oficina de Cisbendos que aparece en este listado. Son una cantidad de personas, miren. Todas estas personas no han cobrado su ingreso solidario. Mira, ahí está. Un montonón. No pierdan esta oportunidad. Recuerden que yo les he tratado al máximo de compartirles esta información. Si usted tiene algún familiar, díganle, mira, aquí hay un listado. Llamemos y actualicemos los datos. Recuerden que ahorita es actualización de datos para los de este municipio que no han cobrado ningún giro. Seguimos. Este listado es para Maicao, La Guajira. Mira, Maicao también, miren, toda la cantidad de personas que hay en Maicao que no han cobrado su ingreso solidario. Por favor, muy atentos a toda esta información para que no pierdan la oportunidad. Maicao, llamar al 300-494-5066. Repito, 300-494-5066. Ahí está, comparten. Compartan esta información. Yo les agradezco mucho eso para que todos puedan cobrar. Seguimos. Este listado es de Albania, La Guajira. Albania, La Guajira no han cobrado tampoco una cantidad de personas. Yo aquí abrí el listado y miren, esto aquí es muchísima gente, miren, miren, todos los que son, miren. Ahí está su número de identificación. Vamos a ver cuántos son. Exactamente 662 personas en Albania, La Guajira, que no han cobrado 640 mil que tienen ya acumulados. Por favor, compartan esta información y actualicen datos. Deben intentar. Yo sé que la llamada de prosperidad social a veces se cae, pero deben intentar. Insistan que sí sale porque yo llamé ayer y varias veces insistí, insistí. Desde un celular 031-595-44 días y contestaron. O al 018-095-1100 también contestan, pero deben insistir. Declaro que no contestan de una vez porque hay mucha persona llamando, pero deben insistir. ¿Listo? Ahí les dejo eso listado. Cualquier cosa que pase esta semana que viene con los que tienen rechazo, yo con gusto les estaré avisando. Es importante que estemos consultando porque hay personas que ya están apareciendo nuevas. Que aunque aquí no dice actualización, sí están apareciendo aquí. Aparecen que ya recibieron el giro. Cuando llaman a prosperidad social, actualizan datos, les dicen que hubo un rechazo. Entonces, les quiero aclarar eso. Rechazo quiere decir que deben volver a validar en qué banco le van a consignar y el DPS está haciendo eso. El lunes vuelvo a llamar por lo de mi hermana para saber cómo le van a hacer el proceso de ella. Recuerden que eso es personal, por eso me toca con ella estar pendiente y ella pues yo le voy informando qué tiene que hacer y ella va llamando porque eso es personal, no pueden llamar. Yo no puedo llamar por ella. Yo estoy pendiente de la oriento y ella llama. Entonces, muy atentos, estén consultando en la página oficial ingresosolidario.prosperiasocial.co.co Compartan esos listados que les acabé de dar a ustedes, de transmitirles a ustedes, por favor, para que no se queden sin esta oportunidad de actualizar datos y de cobrar su ingreso solidario. Un abrazo gigante y cuídense mucho. Muy atentos. Gracias. 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 Gracias.